Es lo que pasa, me acostumbro a volar Mis pies lejos del suelo, mi mente aún más arriba Ya no me importa lo que tengas que hablar Tu verdad me la trae floja y no gastaré saliva Por este lado ya no caen promesas Expectativas que se cumplen son ceniza Y tú esa mierda que jamás te atreves a soltar Se convierte en marrón pa' tu conciencia fría Es lo que pasa homie, malgastas tus días Yo mezclo amor con orgullo, doy filosofía En esos días donde nada parece cambiar Desde el silencio a tus oídos traigo vida En el barranco árido de tus complejos Dejas caer el odio desde tu infierno interno Y hoy hace tiempo que abracé el equilibrio A pesar de mis deslices, a pesar de mis defectos Comprenderás que ya no nos une el afecto Que te rockeo con mi show casi perfecto Que lo que tengas que decir está de más Y que nunca brillaste y siempre estuviste muerto Orgullo sucio no es arena ni desierto Una familia que lanza su vida en verso Un sentido que se capta Tras horas te escucha Verdades camufladas tras la sangre de esta prosa Las cosas son como son las cosas son las cosas son como son no las puedo cambiar no las puedo cambiar No las puedo cambiar, no las puedo cambiar El final está cerca de la puerta este A veces cojo y la abro Como un extraño que pica de noche Luego huyo entre bruma y claxons Lágrimas en botes de plástico Estilo fino, rilo y marfil Cigarros de perejil El gramo seis para tu pana es primi Recojo esto por vídeo Enlado frases con logaritmos El ritmo suena distinto Amor mío, sabes que no miento Old school, las voces del judo Auténticos, nunca como tú Comentarios de mediocres aplastamos Con letras que escribimos Tuve que abrir los ojos Pero más allá de tiempo Echar a dar Para salir del pozo No basta el silencio Tendré que luchar Los valientes mueren antes Yo haré todo por cumplir mi exino Con la fuerza de mi Dios Derramando en tu fiesta vino A pesar de toda A pesar de toda A pesar de 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 Toda Y cosas que no tienen precio El silencio El silencio El silencio El silencio Gracias por ver el video.